Un amor y no hay sentimiento, mami, quiero bailar contigo pegadito Un ambiente bueno y tú bien sexy, me imagino tuyo enamoradito Bailando al kim sam sam, kim sam, samba Bailando de frente y pegado Bailando al kim sam, kim sam, samba Bailando de frente y pegado Tu barrimos de quizón me has pegado de mí, me enamoré Todo se ve a cámara lenta, bien sensual, que bien se ve Tú tienes uno truco que mata, cuando tú bailas me amarras, me atrapas Tú pusiste un candado en mi mente, pa' que no salgan pensamientos por otra gente El ritmo como que contagia, ella me mira con los ojos de sabia Mi prueba no tiene magia, que ella es la magia El ritmo como que contagia, ella me mira con los ojos de sabia Mi prueba no tiene magia, que ella es la magia Bailando al kim sam, sam, kim sam, samba Bailando de frente y pegado Bailando al kim sam, sam, kim sam, samba Bailando de frente y pegado No se baila como bachata, pero bien pegado Es como un reggaeton, pero menos acelerado Una vainita sexy, bien acaramelado Y de aquí terminamos en mi camino involucrado Y agárrame la mano Y bailemos despacio Y agárrame la mano Y bailemos despacio Bailando al kim sam, sam, kim sam, samba Bailando de frente y pegado Bailando al kim sam, sam, kim sam, samba Bailando de frente y pegado Y agárrame la mano Y bailemos despacio Y agárrame la mano Y bailemos despacio Ay mamá No pierdes el ritmo No pierdes el ritmo Tu bailas rico Don't let a thing break you up All you need to do is to dance Don't let a thing break you up All you need to do is to dance Don't let a thing break you up All you need to do is to dance Don't let a thing break you up All you need to dance All you need to dance Do not let a thing break you up All you need to do is to dance